Entre las actividades presentadas por la Comisión Organizadora para celebrar el 50 aniversario de la creación de la Hermandad del Rocío de los Palacios, destacan diferentes ciclos de conferencias, exposiciones, conmemoraciones, homenajes, medalla de oro a la Hermandad Matriz Almonte y obra social, entre otros muchos actos. La actividad más inmediata tendrá lugar el próximo mes de agosto, en el que se pondrán en marcha las colonias extraordinarias de verano en la Casa Hermandad del Rocío. Destacada será la peregrinación extraordinaria que se realizará con el Sin Pecado en la Carreta de Plata, desde la Finca La Mata y hasta el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, el próximo 17 de septiembre, para estar en la posterior Eucaristía anual, el día 18 ante la Blanca Paloma. También es relevante la solemne misa de apertura y presentación del himno del cincuentenario, el 23 de octubre. En octubre está prevista la conferencia Orígenes de la Devoción a la Virgen del Rocío en los Palacios, a cargo del historiador Julio Mayor Rodríguez. Concretamente será el día 25, al igual que la presentación de un vino rioja, etiquetado y envasado especialmente para la celebración del cincuentenario. Ya el 30 de octubre tendrá lugar el pregón del cincuentenario, a cargo del hermano mayor honorario de la efemérides y número uno de la hermandad, Manuel Nieto del Castillo, con posterior almuerzo homenaje. En noviembre se retomará la programación con una exposición videofotográfica sobre los 50 años de la hermandad y la conferencia El Rocío desde el objetivo de una cámara fotográfica, a cargo de Ramón León. Diciembre incluirá el día 8 la gran fiesta infantil y la inauguración del Belén de la Hermandad. El primer acto de 2023 está previsto en enero, con el descubrimiento de un azulejo conmemorativo en la calle Virgen del Rocío. El día de Andalucía, el 28 de febrero, también será especial para la Hermandad del Rocío de los Palacios, que celebrará una convivencia rociera en la finca La Mata. En marzo del próximo año será incorporado a la Carreta del Sin Pecado el escudo de la Hermandad de la Borriquita. El 21 de abril tendrá lugar la presentación de la obra social del cincuentenario y la conferencia Hermandades y obra social a cargo de Maruja Vilches. Mayo de 2023 también será un mes muy rociero en nuestro pueblo, donde se incluyen varios actos del cincuentenario. La entrega de la medalla de oro de la Hermandad del Rocío de los Palacios a la Hermandad Matriz de Almonte, para que sea portada por la Virgen del Rocío, y un sectenario itinerante preparatorio para pentecostés por todas las parroquias y capillas del municipio. A ello se incluye el día 24 de mayo el descubrimiento de un azulejo conmemorativo del cincuentenario en la fachada del Círculo Joven, lugar de la fundación de la hermandad. Por último, el 23 de junio será la solemne Eucaristía de Clausura y Acción de Gracias, presidida por el arzobispo de Sevilla José Ángel Saiz Meneses, con posterior procesión por las calles de la villa con el sin pecado portado en su carreta, y la bendición de un retablo cerámico de la Virgen del Rocío en la fachada lateral del templo parroquial. Con lo que se cerrarán los actos del cincuentenario de la Hermandad del Rocío de los Palacios.